tal vez el falso como navegador predeterminado importado de otro navegador tampoco pase el ordenado su teléfono esto para sincronizar las dos cosas no lo vamos a hacer nos está ayudando a construir ya cuando te dice esto significa que me estoy llevando información en una parte bueno listo levantado para vos vemos a ver si anda aviso de privacidad de de mozilla acá te dice hoy consideramos tu privacidad somos los mejores del mundo y todo eso pero si vamos a las páginas que estuvimos viendo no son los mejores bueno youtube están dando así que está andando ajustes abrí ventanas y pestañas anteriores no comprobar si siempre es un navegador predeterminado los hagamos porque no quiero que no tiene nada que ver igual pero para pasar de ventanas esto es un tema de tap no abrir enlace de pestañas en lugar de ventana nueva cuando abra en las pestañas cuando abra un enlace imagen o archivo multimedia en una pestaña nueva cambia inmediatamente a esa bueno esto es responsabilidad confirmar antes de cerrar es muy diferente a esto es fundamental mostrar miniaturas en pequeña barra esto no lo recomiendo por qué porque cuando carga la miniatura se está cargando el contenido apariencia claro oscuro oscuro porque somos hackers y usamos los tipos de letra no importa el idioma pero tal vez a usar configuración del sistema operativo para revisar la fotografía según escriba bueno esto depende de qué tan barragón y coste y acá el tema de descarga preguntar se abrió guardar los archivos guardar siempre los archivos reproducir contenido donde mr lo sacamos porque somos guacho actualización de partos está actualizado esto siempre conmigo instalar actualizaciones automáticamente este es el nivel de paranoia que tienen buscar actualizaciones pero no pero permitir elegir si instalarlas yo voy por éste a veces salen versiones nuevas que están reguladas y te podés comer una actualización con una que tienen más vulnerabilidades entonces si ves esta opción está mejor porque podés frenar esa posible una realidad usar un servicio de segundo plano para instalar actualizaciones a esto no hay ningún problema rendimiento son configuraciones de rendimiento recomendada esto no hay más problema tremendo de ser remix de gas on road y si estuvo muy bueno los gansos rosas redireccionamiento usar configuraciones de rendimiento a no ley cualquiera redireccionamiento no rendimiento usar desplazamiento automático usar desplazamiento suave bueno están en el tema de navegación y la configuración de red de que acaban lo que tienen que hacer es que si usan un proxy usen si no usan si no usan proxy no lo configuren porque esto porque a veces nosotros cuando hacemos prueba usamos burp y burp levantó proxy o zap y tenemos que configurarla y así que es importante saber que está acá abajo igual cualquier cosa ya lo deben saber pero acá ponen proxy y ya les mandaría configuración así que nada es lo mismo fíjense que acá en la configuración del próximo tienen un par más de opción es ahora hasta pueden poner cosas y pvc y eso a estar atentos bueno privacidad y seguridad vamos a la de nos interesa acá dice que tiene como una categoría general y yo acá no sólo son escritos pero a veces el personalizado de lo mejor cookies de rastreo de sitios cruzados y aislamiento de otras cookies de sitios no todas las cookies entre sitios puede causar errores esto es lo que va a bloquear entonces todas las cookies no podés bloquear todas todas las cookies entre sitios tampoco algunos sitios y cookies entre sitios no visitados por ejemplo si no visitas en facebook que no te levanten las cosas esta es la mejor fíjense mientras arriba mientras más arriba vayamos menos seguridad vamos a tener contenido de rastreo que va a estar bloqueando el hija de los rastreadores que quiere bloquear contenido de rastreo lo vamos a bloquear en todas las ventanas quirito mineros estos son los mineros que andan con jacri y finge finge print a lo que buscan ciertas características para podernos identificar enviar los sitios web una señal de no rastreo esto es importante se acuerdan que el brain no nos acaba de elegir pero en vez de siempre si es sólo cuando es farfax está configurado para bloquear los sitios reyes así que esa opción que no tengo todo todo distinto ahí es porque uso la versión sr es segura si debe ser porque usas la sr y si es segura como todo a ver yo les estoy leyendo cómo está ordenado pero estos son conceptos generales que lo pueden fíjense que hay muchos conceptos que estamos viendo en farfax que son los mismos conceptos que estábamos viendo en brave entonces mientras que ustedes sepan el concepto en una revisada y vayan toqueteando nada más se me colgó y se me re y si me respondiste no pude ver porque saltó publicidad de tweets no justo ahora te estoy respondiendo vaya finina son conceptos generales que cada negador los puede tener en lugares diferentes así que acá lo importante es que vos sepas más o menos los conceptos y después vayas a tu navegador y configures sr no es más o menos uno solamente que es open source nada más lo que si acepte esta miradita que estamos haciendo nosotros mientras que más o menos entiendan los conceptos bueno acá de a limpiar los datos fíjense que tenemos 40 megas que es más o menos lo que como se llama lo que usamos de youtube seguramente administrar los datos por si quieren eliminar que tengan excepciones eliminar los fuquis y cuando cierre para esto es fundamental no como lo habíamos visto en brave igual de fundamental chau ofertas de pago eléctrica a twitter buscando preguntar para guardar contraseñas e inicios de sesión en sitios web bueno sacamos todo mostrar la letra sobre contraseñas para el sitio web comprometido bueno esto está bueno y está malo porque está bueno y está malo porque el navegador siempre va a poder ver si completamos un campo de contraseñas pero está agarrando esa contraseña y la está verificando contra una base de datos entonces puede ser un poco riego esto eso es un tema de paranoia yo lo deshabilita no me muestro yo sé si una contraseña es insegura si le pongo del 1 al 6 ya sé que es insegura no hace falta m3 voy a tomar a torran muy bueno me voy a torrar a me voy a torrar muy bueno gracias que descansen se está haciendo largo pero porque es un montón esto usar una contraseña maestra no permite el inicio de sesión único de windows para para microsoft cuando cuentas de trabajo y escolares no historial farcord podrá usar una configuración personalizada del historial no recordar el historial borremos historial y acá nos dice mira que si te borró el historial tengo que reiniciar bueno le dejamos que reiniciar por hoy te dejo sepa gracias saludos a todos no gracias a vos por estar y por prenderte perdón que se está haciendo tan largo pero es complicado por eso dije vamos a ver tres y llevamos cuatro que el de ópera pero bueno el de ópera lo podemos ver el otro día modo permanente de navegación privada prendido obviamente barra de direcciones yo esto se saca todo me gusta tener libre como ya le dije listo y ahí a ver qué más tenemos bueno tenemos lo mismo se acuerdan de esto que lo tenemos en break bueno configuraciones obligación bloquear cámara le ganan nuevas solicitudes micrófonos no me solicite nada ni siquiera me lo solicite ajuste de altavoces bueno esto para reproducir sonidos notificaciones esto lo dejamos que es mejor que pregunte y listo reproducción automática bien y acá te está diciendo te permite audio y vídeo para esto no te va a traer problemas de sinceramente no te va a traer problemas suya realidad virtual yo no uso y no lo voy a usar así que lo bloqueo bloquean trans emergentes bien y acá pueden cargar las excepciones se acuerdan como el tema de chips y bueno acá le pueden pegar hdps punto barra de chip como eran chips no y creo que la mitad acá entonces qué hacen al cliente habilita todos los subdominios permiten los subdominios de chips y permitimos y ya queda guardar cambios a ver si cuando los sitios web intentan instalar complementos obviamente habilitado recomendación y uso de farfox fíjense que esto todo esto está habilitado y todo esto tiene que estar deshabilitado permite enviar datos técnicos y inter y de interacción a mozilla no permiten que fallos digitales de estudios no permite que fallos de mi informe de espacio no seguridad lo que ha contenido peligroso y engañoso bueno si bloquear descargas peligrosas me extraña que estaría haciendo con las descargas esto no advertirles sobre software no deseado y poco usual todas estas me dan dudas si son muy paralelo de la deshabilita y saben que hacen clic donde tienen que hacer tipo certificado consulta los servidores respondedores de ossp para confirmar la validez actual de los certificados bueno esto dejen lo habilitado eso está bien modo sólo hdp se activar modo sólo 8 en todas las ventanas esto es importante todo en la ventana en lo que configuramos en break entiende conceptos generales y vemos que están se repiten más o menos del excesor hps protección y disponible porque está deshabilitados pero ya hay una de ventaja del parco dice que no dice que tiene algunos errores no creo que esto no me deje si breve y lo está usando protección aumentada cuando acá bueno seguro acá está hay cambio de activo a los fans bien ahí ya tenemos la configuración de dns viene sincronizar recuerden que yo no sincronizó por para nadie y lo de móvil tampoco y ahí más o menos no quedó la gente que tengan un excelente fin de semana pasen a bien descansen hagan fotosíntesis no se olviden y como siempre los espero martes y jueves 22 30 martes con irls jueves con ciberseguridad así que nada muchísimas gracias a todos y a todas por la compañía espero que se hayan entretenido espero sobre todo que hayan aprendido algo muchísimas gracias chau chau nos vemos gracias Gracias por ver el video